Vamos a comenzar, Adrián pues, Adrián con Kirby y Jir con Greninja, no sé, no sé, este macho pues nunca lo es, entonces, Menos aquí en Puebla, uy uy uy, pues al parecer Adrián sabe lo que hace con Kirby, no se ve tan perdido. Ese combo no debería entrar, el que le hizo con Graf, realmente se puede servir con Di, considera que Jir pues cada cuanto juega con Kirby, no debería entrarle de nuevo, pero pues vemos que Adrián sabe lo que está haciendo con Kirby, o sea, tiene, sabe que sí yankea de vez en cuando con ese personaje. Pues el Junk Baselord usa a Kirby, pero uy uy uy, ahí sí, pues ya es un porcentaje alto. Sí, pero creo que está haciendo Di hacia adentro, creo que está haciendo Di hacia adentro Jir, cuando debe estar haciendo Di hacia afuera. Pues yo siento que Jir posiblemente ahorita se vea, o sea, no es por demeritar a Adrián, pero siento que Jir pues quizá se vea un poquito tropezado al inicio, pero poco a poco hubiera agarrándole el ritmo, ¿no? Yo creo que es más que nada el macho raro, nadie juega Kirby y yo nunca he jugado con un Kirby, más que con Pablo. Y pues por eso digo que siento que como que poco a poco va a ir agarrando los truquitos y evitándolos, entonces va a ir neutralizando y regresando a su tier, a Kirby. A pesar de que Greninja tampoco es como pues... ¿El Greninja que es High Tier o Mid Tier? El Greninja que yo sepa es Mid Tier dándole a High. O sea, es de los mejores en Mid Tier. Y pues sí podemos verlo por los resultados, ¿no? Normalmente... Eh, con de regresar y está junto a Captain Falcon en la tier list, o sea, no está mal. Si es High Tier. Y pues sabemos que hay personajes, digo, jugadores que utilizan la... A Greninja. A Greninja o... Se lleva el Young Baselord. Para los que no sepan, eso es un Up Throw, Kill. Yo me voy a ver un duelo entre los mismísimos D.I.s. Ahora que lo pienso. Sí, pues es que hoy vinieron muchos D.I.s. Hoy sí tuvimos casa llena de parte del equipo Draco Ignis. Este, los D.I.s yo creo que lo que me llevo a mejor es seguir. Aunque Kill the Fox también es un buen jugador. Porque... Eh, veo que tienen problemas con algunos matchups a veces. O sea, los D.I.s en general. O sea, creo que quitando a D.I.Va de la ecuación. Porque, este, los D.I.s... Supongo que D.I.Va sí me destroza. Nunca has jugado con él. Nunca, bueno, sí me destroza en torneos y saco a mi Shulk. Pero con los otros D.I.s, este... Con Shulk les pude ganar. Y pues ya entendí que tenía problemas con algunos... Eh, matchups. Porque dicen que yo lo juego muy diferente a Malick's. A el Shulk. Sí, pero realmente tú y tu monjo y el monjo de Malick's sí es muy distinto. Yo que tuve el personaje de jugar con los dos, este, múltiples veces. Sí, juega muy diferente. A pesar de que, pues, las situaciones con los personajes, o sea, como que son similares. Porque al ser un personaje de ese tier, pues es difícil como tener muchos mixups, ¿no? Sí. Pero a pesar de todo, sí lo manejan de una manera un poco distinta. Y se lleva el Fornash con Rage. Se lleva la ventaja. Y un poquito feo para Jir, el hecho de que su mejor personaje... ¿Está siendo derrotado por un Kirby? Está siendo derrotado por un Kirby, definitivamente está viendo... ¿Qué diría Pablito, bebé, en estos momentos? Pues... No sé, o sea... Estaría tirando caca, probablemente. Uy, 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 ¿a qué porcentaje mata el Octro de KrimiGram? El Octro de Greninja... ¿Como en 200? Creo que en ese momento lo mató en 130. ¿Con Rage? Pero con Rage. Siento que ahora mismo no se lo lleva. Creo que igual en 150 ya se lo lleva por el hecho de que es Kirby. Ahí, ya se va. Neutral B. Un get-up normal en la orilla siempre se cubre muy bien con proyectiles, ¿no? Igual la Outer Sphere, la Shadow Ball. Y es que realmente Greninja tiene un buen proyectil para esas estaciones. Porque es más lento, ¿no? Cubre bien los rolls y los get-ups. Y es que tú decides... Depende de la opción que veas, tú puedes decidir si mantenerlo al momento. Sale muy rápido cuando lo cargas. O sea, no es que vaya rápido. Pero puedes decir de manera rápida si quieres que vaya rápido o esperar a que salga el proyectil. ¿A poco puedes...? ¿Puedes cambiar la velocidad, no, verdad? O sea, ¿de trayectoria? No, la trayectoria, pero la velocidad depende del tamaño de la Shuriken. Ah, ok, ok. O sea, si sacas la Shuriken al principio va a ir muy rápido y va a llegar más lejos. Si la cargas va a ir más lento y va a llegar menos lejos. Ok. Forward Up Smash no es suficiente. Vemos que Jir anda como acelerándose, ¿no? Ya anda... Tiene un buen rato que Adrián no consigue neutral stage y que no consigue... ¡Uy, uy, uy! ¡Peligrosa situación! Va a estar en la orilla y... Un poquito desesperado este Forward Smash, podría decir. Es que realmente funcionó la vez pasada. Sí. Así que... Backthrow. Si lo funciona, no lo cambies. Hay que ir visío aquí. ¡Oh! Muy buena de parte de Jir. Inesperado para Adrián. Yo no lo vi venir. De hecho, no quemó eso en ningún momento del juego. Eso es cierto. Así que era lógico que no se lo iba a esperar. Fue una muy buena táctica de Jir. No sé cuál es el orden, pero pueden cambiar. O sea, tú puedes decidir si cambia el de arte. Así es la rueda. O sea, nosotros no inventamos esto. Vamos a tener a Lucina contra... La ninja. Lucina contra Kareninja. Kirby está fuera del ruedo. Este es un personaje con el que siento que Jir está más familiarizado. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! O sea, hay muchas personas que usan a Amar. Y hay unas cuantas aquí en Puebla que usan a Lucina. Así que es un macho más conocido, definitivamente. Aunque pues la diferencia no está... Se quedó con Greninja. Interesante pues elección, ¿no? Tiene su última vida y yo creo que va a intentar como capitalizar lo más que pueda con Greninja ya en corto. Aunque logre quitarlo en stock, al haber sacado a Greninja habrá valido la pena realmente. Pero es que el mejor personaje de Adrián es Marth y todavía no lo ha sacado. Lo estás guardando para el último momento. Y pues Lucina no es tan mala realmente. Pero Marth definitivamente es superior. Ajá, Marth es superior, pero o sea, si sabes usar a Marth creo que tu Lucina te puede funcionar de alguna manera bien. O sea, espero buen resultado de Adrián con Lucina porque su Marth es muy buena. Yo realmente no quiero jugar contra Jir porque si saca a Greninja contra mi Shulk, nada más me saque el agüita y me voy. Y él sabe hacer eso de manera correcta. O sea, yo... Sí me ha matado así varias veces a mí. Pues sí sabe lo que está haciendo con su personaje, ¿no? O sea, nota que lo conoce bien. Backthrow. Luego no tiene... Uh, buen shuriken. Creí que había gastado su salto y que eso había sido en el Snipe, pero no. Paciente, ¿no? Muy paciente Adrián para no... No ponerse en peligro con el salto fuera del escenario. Tiene Rage. Así que... Estamos... Este, Greninja ya está cerca de estar en porcentaje de kill, Fraud. Pero lo mismo digo por Lucina. Ajá, los dos ya están... Cerca de este porcentaje. Pero... Igual de un Faire, ¿no? Un Faire en esa posición de cualquiera de los dos mataría ya. No estoy seguro si es el de Lucina en on stage, pero en... En la orilla, en la orilla. En la orilla, sí. Pero el de Greninja definitivamente ya mata. Y se lleva el kill, Fraud. Ok, este... El sacar a Greninja, yo digo que ya vale la pena. Ya hizo su trabajo. Sería excelente de parte de Jir si logra quitarle otro stock, ¿así? Pues sí podría si juega... Si no se deja agarrar. Con que no se deja agarrar, creo que todo es posible. No hay tiempo. No hay tiempo. Sí, no hay tiempo. Buen porcentaje, pero aquí no importa el porcentaje. Lo que importa es... ¿Cuántas caritas puedes quitar de ahí abajo, no? Va a ir... ¡Uy, excelente! ¡Uy, buscaba el pivot grab! Casi se lleva en el escudo de Jir. ¡Uy, ese Up Smash se hubiera conectado! Quizá lo hubiera matado con ese Rage. Porque lo cargó lo suficiente. Estamos viendo aquí que Jir está jugando de manera segura, pero intenta ir por el grab y eso tal vez le cuesta el stock. ¡Uy, ahí se... Y efectivamente le costó el stock. Si hubiera jugado un juego más paciente con sus shurikens, en vez de entrar... Empezó a jugar muy bien con esa pared de shurikens, pero llegó un punto en el cual como que decidió entrar. Que fue en el momento en el que perdió ya como el... El stock. Sí, perdió el stock. Y pues Greninja igual... ¡Sobre vive! Se va de las manos de Jir. Tenemos ahora su Meta Knight. Vamos a ver Meta Knight color. Este, me recuerda a los Ruffles. Los Ruffles esos de Soren Cream. O esos raros que comen los gringos. Este, creo que sí a cuál te refieres. Que es como sal, pimienta y crema. Una madre así. Crema ácida, algo así. Yo sabía que tenían, pero hace mucho que no coman eso. Ni yo, pero me recuerda a ese color. Lo que eran de cebolla, algo así. Ajá. Estaban, estaban junk. Estaban buenos, estaban junk, pero estaban buenos. Bueno, a Jir le quedan 6 stocks y a Adrián le quedan 5. Realmente nada está ganado y nada está perdido. Pero podemos ver que tienen un muy buen control de stage aquí en Final Destination Jir. Pero se está recuperando a Adrián. Sí, pues nada más tiene una historia de diferencia. Y no es mucho, realmente no es mucho. O sea, es algo que se puede concretar en segundos. Si es que Adrián hace las Q y excelente RID. Fue un libro. Escribí un libro sobre eso antes de hacer el RID. Y lo peor es que le quitó el stock muy rápido. Fue un porcentaje, creo que estaba como en 70, 80. Eso ya es. Y no tenía más RID. Entonces sí fue quizá un... Bueno, es que sí le cargó el forward más muy, muy bien. Fue un muy buen RID de parte de Jir. Ahí vemos. Uy, vemos los meta combos de Jir. Se ve que no está tan oxidado ese Meta Knight. Y intenté irse... Pero bueno, intentó irse por el OP-B, pero no fue punishado. Como sintiendo un poquito el extra de vidas que tiene, ¿no? Aprovechándolo, intentando hacer algo arriesgado a pesar de todo. Algo para los highlights. También. Todavía no va a matar. Buen regreso. Uy. Todo dice por el RID de nuevo. Y... Creo que eso sí va a ser el stock. Aún nada más un stock completa de diferencia. Pero ahora mismo está en un muy alto porcentaje Adrián. No sé si le pueda quitar otro stock y emparejar las cosas. No sé si le puede quitar el RID de nuevo. No sé si le puede quitar el RID de nuevo. Y se lo llevan gimpeándolo muy bien de parte de Jir. Realmente Jir empieza a morir cuando deja de ir por las opciones seguras. Siento que él puede mantenerse en juegos seguros durante toda la partida. Porque tiene el ritmo él en sus manos. Al tener la ventaja, pues siento que él tiene el ritmo. Aquí nos vamos a Battlefield. Y podemos ver aquí que... Empieza... Ahora mismo sí tiene una ventaja un poco más grande Jir. De dos stocks. Dos stocks sí cuentan más que uno. Realmente. Pero pues son dos stocks contra el mejor personaje de Adrián. Entonces también... Eso es cierto. Pues es algo que deberíamos considerar, ¿no? ¿Qué tanto jugo puede sacarles de Mart, Adrián, en este momento? Contra tres stocks de Cloud y dos de Meta Knight. Pero también tenemos un Cloud del otro lado, ¿no? Entonces... Creo que eso es... Yo tengo experiencia con Cloud. Es un muy buen personaje. Realmente es muy, muy bueno. Tiene muchas herramientas. ¡Uy! Un poquito adelantado ese Up Tilt, pero... Pues... Se ve muy, este... Muy fino ese... Ese Meta Knight, ¿no? No es malo, realmente. Nada mal. Va a ir por los combos. Pudo haber metido un Up Spans bien cargado. Ahí sí lo pudo haber metido, pero decidió irse con un Up Spans un poco más seguro en caso de fallar. Adrián logra leer bien este... El regreso, pero falla un poquito el Spacing a la hora de meter... ¡Uh! ¡Claro que sí! Eso me duele cada vez que lo recibo. Me duele mucho. A mí se me hace muy bonito. Es de los combos que se ve más cool. Tú juegas melee. Tú cállate. No, pero pues te ve chido. Bueno, eso sí. Metan en... ¡Uh! Le meten un... Un típerino. Un típerazo mientras iba corriendo hacia él. En el Instituto MK Leo. Empieza con los Dancing Blades. Un poquito... Esos... Este... Bueno, vi. Realmente, Jir lo pudo castigar, pero creo que no lo espero. Esa es la situación de los Mix-ups, ¿no? ¡Uh! Porcentaje muy alto. Digo, muy bajo todavía. Pero no dropea esos combos. Jir, este... Muy, muy fuerte con su combo game de Metanite. Podría ser esto lo último. Podría ser... No. Pudo haber metido más, quizá. ¡Uh! Forward Smash. Podría... Este pereza era el fin. Para Adrián. Pues sí, ya... Lo primero con el stock con este con el personaje en pantalla. Ya tienen tres stocks... Cuatro stocks de diferencia. Bueno, cuatro stocks. 44% de Metanite no es nada. Y realmente ya casi están parejos los comentarios. No veo... Siento que es como tú dijiste exactamente. El Jir empezó un poco... Como... Oxidado, por así decirlo. Como frío. Frío. Exacto. Y empezó a agarrar vuelo y ya... Es el Jir que hemos visto anteriormente en todos los torneos, ¿no? Un Jir muy sólido. Muy bueno técnicamente y muy bueno mentalmente, ¿no? Sabe lo que hace en todo momento. Y logra capitalizar muy, muy bien. Ahí... Se la tuviese por el Erdoch Rift. Y lo consiguió... Lo leyó, pero no... No lo castigó. Le falló el... 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 Como spacing, el timing al momento de moverse. Y ahora mismo se recuperó dos veces el Jir de la misma manera Jir. Eso no es muy... Una muy buena opción. Pero aún así, pues... Todavía tiene un Klaus completo del otro lado. Exacto. Realmente... Puede llevársela... Tranquila un poco Jir. O sea, no se tiene que confiar, pero ya no tiene que... Que jugar tan seguro. Es lo que voy a... Es interesante como dependiendo a qué monos utilices. Ahí está. Excelente Erdoch Rift. Te digo, eso me duele. O sea, se ve bonito, pero una vez que tú ya lo recibiste, duele verlo. Sí, sí.